Si quieres conocer a mi chapas lindo, ahí te estaré esperando Con brazos abiertos como dos luceros, para abrigar tu cuerpo Si quieres conocer a mi chapas lindo, será muy bienvenida Yo ahí estaré para complacerte, por todo lo que quieras Si quieres saber más de ti, te lo platicaré allá en mi pueblo Si quieres saber más de ti, te lo platicaré allá en mi pueblo Si quieres conocer a mi chapas lindo, ahí te estaré esperando Con brazos abiertos como dos luceros, para abrigar tu cuerpo Si quieres conocer a mi chapas lindo, será muy bienvenida Yo ahí estaré para complacerte, por todo lo que quieras Si quieres saber más de ti, te lo platicaré allá en mi pueblo Si quieres conocer más de ti, te lo platicaré allá en mi pueblo Bajan y que bajan en la sierra, mucha gente es humilde, si de corazón Bajan y que bajan en la sierra, con sus ramos de flores van buscando a Dios Bajan y que bajan en la sierra, muchas gente es humilde, si de corazón Bajan y que bajan en la sierra, con sus ramos de flores van buscando a Dios ¡Sue! 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 Bajan y que bajan de la sierra Muchas gentes humildes y de corazón Bajan y que bajan de la sierra Con sus ramos de flores van buscando a Dios Bajan y que bajan de la sierra Muchas gentes humildes y de corazón Bajan y que bajan de la sierra Con sus ramos de flores vamos